Muy buenas, le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdim de Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Iniciamos nuestro programa de esta semana con un mensaje positivo. Pedro Almodóvar, el gran cineasta español ha presentado en Valencia su primera película en inglés, La Habitación de al Lado, sobre una amiga que pide a otra que la acompañe en sus últimos días de vida. Los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Esta película es exactamente lo opuesto. Todos tenemos, no solo Europa, Francia y España, problemas con la inmigración. Y desde la película, aunque hablemos de un caso personal y particular, yo quiero mandar un mensaje de lo mismo que Ingrid abre los brazos, se entrega absolutamente a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que según la ultradereza española, al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la marina para impedirles que entren. O sea, convertirlos ya en invasores es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto que lo que propongo es lo contrario. Si podemos hacer algo en un mundo tan complejo con el que vivimos y también está lleno de peligros, porque lo del cambio climático no es una broma. No sé cuántas demostraciones necesitamos para estar seguro de que es real. La película habla de una mujer que agoniza en un mundo que probablemente también esté agonizando. Yo creo que la única solución, tal vez peque de pertencioso, es que cada uno desde su lugar, desde este lugar y vosotros, desde el vuestro y en vuestras casas y en vuestros pueblos, debe manifestarse en contra de todo este negacionismo y debe hacerlo en los ámbitos que le son propios, la casa, el trabajo, la calle. Tenemos que parar este tipo, ese tipo de manifestaciones negacionistas, porque estamos en peligro, el planeta está en peligro, pero de otro modo puede estar en un peligro mucho mayor. Pese a todo, aseguró ser optimista y para ello citó a la fallecida escritora Almudena Grandes y contó sobre una dedicatoria que le hizo ella en un libro donde le escribió Pedro, la alegría es la mejor de las resistencias, la felicidad es el mejor modo de resistir. Vuelven las cañoneras del belicoso Tío San. Tras un periodo de cierta prudencia en sus políticas de intervenciones agresivas contra América Latina, con excepción de sus agresiones contra Cuba o Venezuela. Quizás porque andaba el Tío San ocupado en otras aventuras y expediciones mercenarias, guerras y genocidios. Ahora, el Tío San vuelve a la carga contra todos los pueblos de América Latina y el Caribe que no son sumisos a sus imperiales mandatos. En estas dos últimas semanas se ha entrometido muy abusivamente con decisiones que en forma soberana han tomado algunos gobiernos. Otras decisiones del gobierno de Honduras sobre el tema de la extradición. También ha cuestionado la reforma judicial que impulsa el gobierno de México. Ha rechazado las decisiones de las instituciones venezolanas sobre las elecciones venezolanas. A ver, que así como las decisiones sobre las elecciones norteamericanas las toman las autoridades norteamericanas, las de Venezuela, pues las deben tomar las instituciones venezolanas y no las norteamericanas o de ningún otro país, bien sabuno, ¿no? Y se ha robado el Tío San, el avión presidencial venezolano que estaba de paso en la República Dominicana y se lo ha llevado para la Florida. Un acto de piratería pura y dura. Las sanciones, boicots, bloqueos que Estados Unidos realiza contra Cuba, Venezuela o Nicaragua son ilegales. Son hechos bandidescos, actos de piratería internacional que en forma sumisa asumen también la Unión Europea y algunos países latinoamericanos. El escenario del mundo es caótico y desesperanzador. Genocidio en Palestina, guerras en Ucrania, Yemen, Sáhara, victorias de partidos neofascistas en elecciones europeas, curas arremetiendo contra las y los inmigrantes en iglesias católicas españolas, alcaldes españoles entonando canto de incitación a la pedofilia. Estamos en el auge de una época de bárbaras naciones, pero también de resistencias y construcción de alternativas progresistas, humanistas, transformadoras. El mundo está en disputa, la muerte, el terror, la oscuridad, las guerras o las luces, la vida, el humanismo, la paz. En Colombia aumentan y se radicalizan las acciones desestabilizadoras que buscan no solo frenar las reformas y programas sociales que el gobierno de Gustavo Petro viene impulsando en temas como la salud, la educación, las pensiones, la redistribución de la tierra, entre otros. Se pretende parar las reformas y derribar al gobierno. Está en marcha un paro en el sector del transporte de carga promovido por los grandes empresarios originado en desastrosas medidas tomadas durante el gobierno de Iván Duque, pero un paro donde son evidentes los objetivos políticos golpistas manipulando a muchos pequeños transportistas en un negocio que está altamente monopolizado. Se pretende también enjuiciar y destituir al presidente Gustavo Petro por supuesto sobrecostos en los gastos de la campaña electoral. Estas acciones incluyen también campañas en los medios contra su familia, especialmente contra su hija menor, quien debió salir del país. Pero el presidente Gustavo Petro no está solo. En todo el país, especialmente la Colombia olvidada y marginada de los pueblos y los barrios populares y también dentro de la juventud y los estudiantes, los campesinos, movimientos obreros, indígenas, sociales, hay grandes expresiones de apoyo. Los días 14 y 15 de septiembre se realizará en Bogotá una gran Asamblea Nacional por la Paz, las reformas sociales y la unidad en la que se espera la participación de más de 7.000 personas provenientes de todo el país, representativa de centenares de organizaciones sociales. Un encuentro inédito e histórico. Sobre este encuentro hablan para suenan timbres Carolina Mesa desde el departamento del Cauca en el suroccidente del país, Eliana Paola Zafra del departamento del norte de Santander y Carlos Arturo García del Comité Nacional de Impulso del Encuentro. Evento de trascendencia nacional que ha sido convocado por el Comando Nacional Unitario que lo integran las tres centrales obreras y las dos confederaciones nacionales de pensionados. El segundo proceso que convoca es la Coordinadora Nacional para el Cambio que la conforman a más de 150 organizaciones del orden regional y nacional. El tercer proceso es la minga social y comunitaria del suroccidente con participación de dinámicas indígenas, campesinas y afrodescendientes y el pacto histórico. Estas grandes dinámicas de convocatoria es parte de lo que hemos asumido como proceso en construcción y que se va a materializar ya en la realización de dicha asamblea en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. El debate va a estar centrado fundamentalmente sobre nueve ejes temáticos que se van a trabajar en cinco mesas y que son básicamente el escenario de discusión y de aporte de las regiones y los territorios. Dicha asamblea se realiza en el marco de la conmemoración del 47 aniversario del Gran Paro Cívico Nacional de 1977, donde el movimiento sindical, sectores comunales y sectores viviendistas generaron una gran hazaña de movilización y de protesta contra el gobierno de ese entonces y que ha sido un proceso de activación de jornadas de movilización y de resistencia del pueblo colombiano en demanda de derechos conculcados y negados por gobiernos de derecha que han antecedido al actual gobierno del cambio. En nuestro departamento del Cauca, pues siempre han existido los movimientos sociales afrodescendientes, campesinos e indígenas y también los procesos sociales urbanos que reivindicamos la lucha y exigimos los derechos para el campo y la ciudad. Aquí, en estos momentos, cada proceso, cada movimiento social tiene como sus banderas, sus reivindicaciones históricas y estamos en estos momentos en el gobierno del cambio y aún seguimos, digamos, en esta lucha por nuestros derechos, teniendo pues esa posibilidad de ese gobierno amigo, de ese gobierno cercano. En estos momentos, los diferentes procesos sociales se están organizando para participar de la asamblea con unas consignas muy claras. Por ejemplo, para el campesinado, recordar que en Colombia hace poco se reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y en esa vía, este movimiento social busca que el legislativo haga lo propio y reglamentar el artículo 64 de la Constitución Política que reconoce entonces al campesinado como este sujeto de derechos. Con todo lo que eso implica, avanzar en el cumplimiento de la reforma rural integral, con todo lo que implica la reforma agraria, es un avance significativo para los procesos aquí en el Cauca porque sería como un, o es como un elemento importante para resolver, digamos, esos conflictos sobre la redistribución de la tierra que siempre hemos tenido acá históricamente en nuestro departamento. El reconocimiento mutuo de las dinámicas técnicas y culturales, creo que eso es fundamental. Y en esa vía, pues también hay que decirlo, y es que nuestro departamento lamentablemente en los últimos tiempos ha visto un escalonamiento, digamos, del conflicto social y armado que también históricamente ha afectado nuestro departamento. En esa vía, reconocemos que este escalonamiento no es producto del azar, sino que se ven profundizadas, digamos, las causas estructurales que han generado el conflicto social y armado aquí en nuestro país y en nuestro departamento. Y en esa vía, el movimiento social tiene una consigna muy clara y es ratificar nuestra propuesta y nuestra idea de la solución política y negociada del conflicto social y armado con unos mínimos, pues, para avanzar en este propósito. Implementar el acuerdo final de paz que se firmó en el 2016 con las extintas FARC-EP. Hacemos un llamado desde los territorios a que se mantengan y que se mantengan en el tiempo los ceses al fuego que son fundamentales para garantizar la tranquilidad y el desarrollo político, pues, en nuestros territorios. Que se avancen los acuerdos que se generan en las diferentes mesas que se están dando hoy entre el gobierno y las diferentes insurgencias y que se garantice una participación social real en todo este ejercicio de diálogo en el que están el gobierno y las insurgencias en nuestro país y, pues, que tenemos presencia de todos en nuestro departamento. Y, finalmente, pues, también el movimiento social está muy en la vía de la tarea de la unidad. Fortalecer la unidad entre los procesos sociales, fortalecer la unidad tanto del pacto histórico, que es este proceso que logró tener y logró llevar, pues, al presidente compañero Petro a la presidencia y mantener, digamos, esa dinámica del fortalecimiento, del pacto histórico, fortalecimiento del Comité de Organizaciones Sociales, de la coordinación de organizaciones sociales que tenemos en nuestro departamento para avanzar precisamente hacia la tarea de generar ese gran movimiento social por la paz, ¿sí? Creemos que es fundamental avanzar en esa vía y en esa vía, pues, este 14 y 15 de septiembre nos espera la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad. Entonces, buscamos contribuir, digamos, a esos debates y a ese necesario fortalecimiento de esos acuerdos programáticos que nos permitan mantener este rumbo que hace dos años logramos en nuestro país de tener un gobierno progresista, un gobierno alternativo que le garantice y que vayamos, pues, por esos cambios estructurales que realmente necesitamos en nuestro país. Pues, bueno, en el departamento de Norte de Santander venimos realizando el proceso organizativo a través del escenario del Pacto Histórico, que es como la plataforma en este momento donde venimos confluyendo no solo para discutir el escenario, digamos, electoral, sino también para darle impulso de los distintos sectores de izquierda que hacen presencia en el departamento de Norte de Santander y la frontera en materia de la defensa del gobierno del cambio, la defensa de sus reformas sociales y sobre todo los escenarios de participación amplia que se vienen generando a través del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, digamos que en el marco de ese sentido, pues, hay que decir que Norte de Santander participará no solo, digamos, con el componente meramente norte-santanderiano, sino también con un componente de frontera. Hay que recordar que nosotros pues somos frontera con la República Bolivariana de Venezuela y allí también tenemos un escenario, digamos, organizativo de colombianos en Venezuela que apoyan, por supuesto, el gobierno del cambio. En este espacio, digamos, como para ubicarlos geográficamente, entonces, digamos que hay una participación muy fuerte de la suprosición del Catatumbo, que ha sido un territorio históricamente luchador, organizativamente, ha sido un territorio histórico para la defensa de los cambios en el país. Y en el marco de eso, pues, allí también se vienen preparando para la participación sobre todo del sector campesino y del sector étnico, en este caso indígena, porque pues allí hacen parte del pueblo ancestral barí, para participar y hacer partícipe, digamos, de manera activa en esta asamblea popular que se quiere hacer a nivel nacional. Pero también es importante decir que esa organización y esa participación no se va a quedar solo en el espacio que se va a hacer ahorita en el mes de septiembre, sino que también vamos a hacer espacios regionales para seguir discutiendo el tema, sobre todo en torno al escenario constituyente. Y, por ejemplo, el 4 y 5 de octubre, también vamos en el marco del 15 Congreso Fronterizo de Derechos Humanos, que este año como tema principal van a hacer las reformas sociales para la efectividad de los derechos humanos. Por supuesto que nos volca a hablar de constituyente, de poder constituyente, de participación popular, organización popular, para seguir dándole muchísimo más forma y poder pues que llegue más gente a apoyar, digamos, la iniciativa de este gobierno de apertura democrática que tenemos ahorita en el país. Y lo mismo pues estamos haciendo en Cúcuta y en el área metropolitana con la intención de invitar a gente del sur del departamento. ¿Hay mucho entusiasmo entonces allí para la Asamblea Nacional? Pues el sector campesino, el sector de los movimientos organizados, los partidos políticos de izquierda, estamos con el entusiasmo de poder participar y poder movilizar, digamos, todo el escenario de esta Asamblea Constituyente. porque pues hace muchísimos años, digamos, no se hace un escenario tan participativo, tan amplio, que permita ayudar a terminar de construir, de nutrir, de fortalecer el gobierno del cambio y por supuesto que la gente está, las mujeres, la población LGTBI, comando, jóvenes, los estudiantes y el sector rural, pues estamos muy pendientes de participar y aportar a ese escenario, que es otra manera también de defenderse el gobierno. El propósito fundamental de esta Asamblea es avanzar en un escenario de visibilización de las problemáticas, necesidades y propuestas desde las regiones y los territorios, al mismo tiempo de avanzar en un ejercicio de balance de lo que ha sido los dos años de este gobierno y la proyección de los dos años siguientes para seguir aunando esfuerzos y compromisos por la defensa del proyecto político del gobierno del cambio. Tenemos prevista la participación de más de 7.000 delegados y delegadas de todo el país con una muy importante participación de las regiones y los territorios. Esta Asamblea ha estado antecedida de 19 encuentros departamentales. Para esta semana que queda están programados cinco encuentros más, de manera que esto da cuenta de un gran entusiasmo y un gran compromiso de los sectores sociales, populares, fuerzas políticas de las regiones y los territorios y que van a llegar a avanzar en un espacio de debate, de discusión política, pero ante todo y optimismo para seguir construyendo este país en paz, bienestar y progreso para los colombianos ángeles colombianos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil yo sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor cuna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más y me iré apagado así que mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiarnos más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Una avergonzante apología a la violencia sexual contra las niñas y los niños El pasado 25 de agosto Hubo un hecho bochornoso Totalmente vergonzante En un pequeño pueblo de la provincia de Ávila En la comunidad autónoma española De Castilla y León Vita Un pueblo pequeñito No tiene más de 100 habitantes Eran las fiestas populares Y un hombre en la tarima Cantaba una canción Que hablaba de un hombre Que se encuentra a una niña en el bosque La lleva a su casa Y la viola reiteradamente Fuera parte de los asistentes Al concierto reían Aplaudían Y coreaban la canción Con un coro de contenido religioso Amén Amén Un hecho asqueante Me encontré una niña sola en el bosque La cogí de la manita La llevé a mi casita ¿Qué sos os estáis? Ponerle más energía Más energía Ahí, ahí, ahí La metí en mi camita Dobe, 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 dobe La metí en mi camita Dobe, 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 dobe que la cogí en la manita, en mi casita, la metí en la camita, la subí la palita. La bajé, la bragita, dobé, 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 la bajé, la falita. Me encuentro en una niña sola en el bosque, en la cogí, en la manita, en mi casita, la metí en la camita, Quien cantaba esta vergüenza de canción era el alcalde del pueblo, Antonio Martín Hernández, un hombre de derechas, un hombre del Partido Popular, seguramente una persona muy católica, como seguramente también lo son quienes jaleaban la miserable canción. El hecho originó obviamente un gran escándalo y finalmente el Partido Popular lo expulsó de sus filas, lo que no es suficiente. La deriva ultraderechista en España y en Europa vienen cuestionando políticas que tienen que ver con las sanciones a las violencias de género. Rechazan que exista violencia de género. Han cuestionado y rechazado la lucha contra el machismo. Entonces, actitudes como las de este alcalde son producto de esas políticas, de esa ideología. Son el resultado de las tesis ultraderechistas que alientan y estimulan las violencias contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los negros, contra las negras, contra los gitanos, las gitanas. A este hecho podríamos agregar lo sucedido durante una misa en las fiestas patronales de la localidad navarra de Cascante por los mensajes racistas y xenófobos que el sacerdote lanzó durante la misa. Asociaba el aumento de la población inmigrante con el descenso de los feligreses y criticó que desde las instituciones se daban ayudas a los inmigrantes y se tenía olvidado a los españoles. Y podríamos seguir contando hechos similares o las acciones de partidos de derechas que recuperan, donde gobiernan, nombres de fascistas para las calles y avenidas, o que censuran festivales, canciones u obras de teatro. En España esto se está volviendo corriente. Es el auge del fascismo, una ideología contra la natura, apologista de la guerra, las violencias, el racismo, la xenofobia y el odio a los pobres, a las mujeres, a los homosexuales, a los negros. Es la imagen oscura y decadente de la Europa medieval que retoma fuerza con sus discursos de odio, que por ejemplo ha ganado este domingo las elecciones en Turinia y Sajonia, dos de los 16 estados federados de Alemania. Es la primera victoria de un partido de ultraderecha, neonazi, en unas elecciones regionales desde los tiempos de la derrota del fascismo alemán de Adolfo Hitler. Apoyar las políticas guerreristas y militaristas de Estados Unidos está conduciendo a Europa a estos hechos. Apoyar los discursos anti-inmigración conduce a esto. Apoyar genocidios como el que se comete en Palestina conduce a esto. Pero esa no es Europa. Hay otra Europa. Humanista, libre, profundamente democrática y solidaria. Esa Europa vencerá. Yo sé que a algunos no les gustó que yo plantara bandera. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. ¡Comelón! Me llamo Cano Tremero y soy el dueño del zoneo, y aquí te lo manifiesto. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Pero si tú cantabas tu canción, Cimarrón, y yo estaba en el acecho. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Si tú eres onero que tiene candela, yo soy caro y te meto fuego. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Tú quieres hacer salsa solamente de salón, y yo quiero salsa para el pueblo. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Y yo no te hablo por la espalda, yo te hablo de frente y derecho. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Cuando yo me muera así, si contribuyo a la salsa, voy a morirme satisfecho. Cuando a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Si es que tú tienes tu salsa y tu saoto, yo vengo de barrio obrero. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno. Con cualquiera me la juego. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Cuando uno se pasa en la calle, a nada le tiene miedo. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Pa' que vengan los soneros a cantar conmigo, castigo, y que salgan por el techo. Cuando uno se pasa en la calle, a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Si tú quieres que te cante la salsa buena, salzosa, yo te la tengo. Cuando uno se pasa en la calle, a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. ¡Ay, eh! ¡Canta! ¡Canta! Que vengan los soneros a comer, la mesa está servida. Solamente es un pequeño inconveniente. Tiene que ganar ni a mí. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Que no, 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 Que no me vengan con paquetes, a mí no me vengan con inventos. Que no lo he hecho, mecho, también yo tengo derecho. Si sabes cantar y tú no sabes soñar, para mí no eres al cero. Que no lo he hecho, mecho, también yo tengo derecho. Oiga, y como yo soy sincero, donde quiera será suelto. Que no lo he hecho, mecho, también yo tengo derecho. Para poder cantar, improvisar y soñar como yo. Hay que tener dicción, educación, pero mucho sentimiento. Que no lo he hecho, mecho, también yo tengo derecho. Oiga, si yo le subo para antes, sí, sí, sí. A mí que está a la derecha, al medio, al medio y me atrevo. También yo tengo derecho. También yo tengo derecho. Yo también, este es para todo el mundo, este es para todo el mundo. Yo también tengo derecho. ¿Verdad que sí? También yo tengo derecho. Me bailo como rapero. También yo tengo derecho. También yo tengo derecho. También yo tengo derecho. También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Vamos a hablar en serio ahora Usted que trabaja señor, señorita, señor, usted que trabaja Esto es lo más fácil del mundo Aquel tiene derecho a tener lo suyo Pero yo tengo derecho a tener lo mío también Esto se llama no cuartar el derecho de los demás Donde termina el derecho mío, ¿qué es el de usted? Y yo quiero que todo el mundo cante este coro Ahora, para decirle a toda nuestra sociedad Que cada uno de nosotros tenemos derecho también Todo el mundo viene También yo tengo derecho Yo tengo derecho a tener un carro nuevo Yo tengo derecho a recortarme como yo quiero mi pelo Yo tengo derecho a comer derecho a comerme un caramelo Yo tengo derecho a tener hijos lindos y buenos Yo tengo derecho a tener hijos lindos y buenos Yo también, yo también Yo tengo derecho a aceptarme y sentirme satisfecho Yo tengo derecho a que quien no le guste se salga por el techo Yo tengo derecho a tener hijos lindos y buenos Yo tengo derecho a que quien no le guste se salga por el techo Yo tengo derecho a tener hijos lindos y buenos maestros como un maestro gracias también yo tengo derechos Carlos Enrique Estrevera Colón el rey del zoneo nacido el 2 de septiembre de 1958 en el barrio obrero de Santurce, Puerto Rico esta semana hubiera cumplido 66 años fue un gran sonero ganó fama internacional por su habilidad y rapidez mental para improvisar largos zoneos divertidos y polémicos sin perder la clave vivió muy enfrentado a los artistas que él llamaba de salón ya que se consideraba y lo era un cantante de la calle del barrio integrante del poetariado Salsoman Carlos Enrique Estremera un hombre de largos e ingeniosos zoneos y también de un gran corazón son caprichos de la suerte son trampas de la pasión contratiempos del destino son cuestiones de opinión pero a quien viva conmigo envuelta en cosas de amor lo primero que le exijo es tener buen corazón por eso cuando te veo burlándote frente a frente aunque te llame el deseo hay rabia en mi de repente y siento como se encona dentro de mí este debate mi alma diciendo perdona y mi razón que te mate mejor te dejo que sigas no vaya a ser quien fracase mi amor bajo tus mentiras mejor te dejo que pases hasta que en mi alma se borre la impresión que me dejaste con este amor que sembraste son caprichos de la suerte son trampas de la pasión contratiempos del destino son cuestiones de opinión pero a quien viva conmigo envuelta en cosas de amor lo primero que le exijo es tener buen corazón yo estoy buscando alguien que me mime y que me quiera así es que tiene que ser y que me quiera con un amor que sea sincero y olvidemos el ayer y que me quiera un buen corazón si es que tu piensas que por ti yo estoy llorando que estas equivocando yo tengo otra mujer y que me quiera un buen corazón porque solo a su manera ella me quiso querer por eso yo tengo razones y aunque te fogones no voy a volver con un buen corazón tiene que tiene que tiene que tiene que sigue 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 me vas a perder tú crees que yo soy un bebe un bebe un bebe y no me dormiré no me dormiré tiene que un buen corazón tener de todo lo que ha pasado entre nosotros te digo la culpa la tiene y no me dormiré tiene que un buen corazón tener corazón no llores que le vamos a hacer si el destino se opone se opone imposible volver tiene que un buen corazón tener y tu dices que me quieres que sin mi no puede ser calla que a mi me pasa lo mismo que a usted tiene que un buen corazón tener que te te que te que te a Amén. Amén. Me gustaría poder decirte un poema de Cristina Perry Rossi. Me gustaría poder decirte, ven cuando quieras, te estaré esperando. Los barcos son así, son así los muelles y los viajeros. Dios, te lo juro, me gustaría poder decirte, la nave que emprendimos nos estará esperando. Los días pasados son como si no hubieran pasado nunca. Las calles recorridas están en el mismo lugar, las plazas, las puentes, los árboles. Cosas de la imaginación, cosas de la evocación, cosas de la nostalgia. Me gustaría poder decirte, esta mañana llueve y te estaré esperando. Como si nada hubiera pasado nunca. Como si Pinochet no hubiera asaltado la casa de la moneda. Como si te hubieras ido hace solo media hora a comprar tabaco. Me gustaría poder decirte, la vida está muy cara, pero los atardeceres siguen siendo rosa. Hay niñas que quisieran ser palomas, pero deben ir al colegio. Palomas que tienen tu gracia al despertar, tu gracia dormida. Que es una gracia que no conocen más que los que te vieron dormida una noche de verano durante seis años como yo. Pero seguramente el hecho de haberte visto dormida todas las noches de seis años justamente me impide decirte, ven cuando quieras, te estaré esperando. Y seguramente haberte visto dormida todas las noches de seis años te impide volver al banco vacío, a la casa abandonada, al barco hundido. Aunque sepas oscuramente en las noches de invierno y de verano que te estaré esperando, como si todas las cosas del mundo ya no se hubieran pasado para siempre. Cristina Pérez Rossi es una escritora, traductora y activista política uruguaya, nacida en Montevideo el 12 de noviembre de 1941. Reside en Barcelona, donde desarrolla su carrera literaria. Es conocida por su extensa y premiada obra poética. También ha publicado novelas, ensayos y libros de relatos. Es prácticamente la única escritora que se vincula al boom latinoamericano junto a Gabriel García Márquez, Vargas Llosa o Carlos Fuentes. De ascendencia italiana, Peri Rossi estudió literatura comparada y se exilió por motivos políticos a España, donde obtuvo la nacionalidad en el año de 1975. Colabora con diversos medios de comunicación como El País, Diario 16, La Vanguardia, La Agencia F o El Mundo. De su producción literaria cabe destacar títulos como La Barca del Tiempo, Las Replicantes, Los Amores Equivocados o Todo lo que no te pude decir. A lo largo de su carrera ha sido merecedora de numerosos previos, como el prestigioso Cervantes en el año 2021, gracias, entre otras razones, a su compromiso con temas como la condición de la mujer y la sexualidad. Sálvese quien pueda Si fui amarga, fue por la pena El capitán gritó, sálvese quien pueda Y yo, sin pensarlo más, me lancé al agua, como ávida nadadora, como si hubiera estado esperando ese momento El momento supremo de soledad, en que nada pesa, nada queda ya, sino el deseo impostergable de vivir Me lancé al agua, desierto, sin mirar atrás De mirar, quizás no me lanzara Habría vacilado mirando tus grandes ojos tristes Siniestros remordimientos me hubieran impedido saltar al espacio Tocar la fría humedad del aire El nocturno relente Y caer, como recién nacida, en la flotante superficie del barco Donde todo habría de continuar No se sabe a dónde Si hubiera mirado atrás Tus grandes ojos tristes La vela suspendida Los cabos sueltos Las cámaras anegadas Como los recuerdos salados del mar Si hubiera mirado atrás ¡Sálvese quien pueda! Gritaba el capitán De haber mirado De haber vuelto los ojos Como Eurídice Ya no podría saltar Pertenecería al pasado Anclada entre las redes del barco Tu capitán El moho de las sillas Los versos que consumíamos en las noches de vigilia Tu pereza de saltar Tu vergüenza de correr Atrapada entre las hermosas lianas De los versos preferidos ¿Acaso no hubiera respirado más El aire salido? Ni visto aparecer el sol Era un caso de vida o muerte ¡Sálvese quien pueda! Había gritado el capitán La vida Una hipótesis de salto Quedarse Una muerte segura ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Hipótesis científica Nada dice acerca del amor La hipótesis biológica De que se trata De una reacción química No tengo ningún inconveniente En admitir Que te aman Mis jugos interiores Que tu ausencia Me intoxica la sangre De negra bilis Que al contemplarte Que al contemplarte Sube la tasa De mi monóxido De carbono Y los linfocitos Se reproducen Alucadamente Si me pongo lírica Y se me traba Y se me traba la lengua ¿Cómo no reconocer Que alteras Mi metabolismo basal Y entorpeces Mis digestiones Mis narinas Tiemblan Aumenta la presión De la sangre Enrojezco Y me altero Osudo Y palidezco Mi amor Es gutural E instintivo Como el celo De los animales Cualquier metáfora Que erija Como un vestido Sobre la epidermis Será artificio Y sin embargo Cuando te hablo Evoco leyendas Antiguas Tristán Isolda La cruel Durandot Dido La enamorada Y la indiferente Elena Se amontonan En mi boca Viajan En ríos blancos De salida Hipótesis Científica O cultura Lo mismo da Mis vísceras No distinguen Aman Sin preguntarse ¿Qué es el morro? No spectrum No spectrum Lo mismo da Gracias por ver el video. Yo soy Olivo Andaluz. Y aunque tengo cuna fenicia, crecí de forma espontánea. Y junto al trigo y la vid, soy dieta mediterránea. Yo soy Olivo Andaluz. Paisaje. Cultura. Tradición. Forma de vida. Vertebro y cohesión o la tierra, tesoro de Andalucía. Yo soy Olivo Andaluz. Y sudo aceite de oliva. Soy virgen. Natural. Intenso. Soy saludable. Oro líquido andaluz de un valor incalculable. Andalucía, mar de olivos. Donde el aceite marca el camino. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.